Yo soy cantor de la tierra Yo soy cantor de la noche Soy corredor de tu amor Chacarera de Lodomonte Chacarera, chacé Chacarera de Lodomonte Chacarera de Lodomonte Chacarera de Lodomonte ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y Jesús María prepara las gargantas para el grito de monte que dice, en formos, hacha, fue y salta Señores, muchísimas gracias 2015 nos vio consagración en este festival y estar una vez más es hermoso muchas gracias, esto ha sido Caldejera señores, la fiesta recién comienza ¡Vamos con el grito de monte entonces! ¡Preparamos las gargantas! Y dice Chacarera de monte, Chacarera de monte, Chacarera Chaqueña ¡Un parámetro! ¡Un parámetro! Chacarera de monte, 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 Chacarera de monte ¡Jesús María Gringo de Montes! ¡Qué bonito, qué bonito! Señores, homenajes a la orquesta característica de nuestra Córdoba querida ¡Y todo el mundo a bailar! ¡A sobor! ¡Y las manos, las manos! Para mi querida comadre Juli Para ustedes, señores No se me emocione ¡Y las manos! ¿Cómo está la tribuna, señores? ¡Viva! Allá en adelante, señor ¡Qué fiesta bonita, Jesús María, papá! Para la gente de Anfures Recreo Catamarca Los Pumas Verdes Seba, pato, metá en salta Todo el mundo con las manos ¡Y! Quita penas de mi alma Que tantas veces me enamoraste Hoy el corazón te entrego Pensando en esa percanta que se iba Y el pasador de mi vida Llevar aquí, sonando En el José Hernández Solo le voy a oír El señor Diego El señor Diego El guisador Y el grito de la soltera Y el grito de los solteros Y el grito de Jesús María, señor Y todas las manos arriba Y todas las manos arriba Y todas las manos arriba Y señor, homenaje a los cinco casados De Marlitos Señores, esto se llama amor prohibido Tiene un coro muy fácil que el señor Rasta se lo va a enseñar Y después lo cantamos todos Y como dice Esto es Tinku Y como canta mi gente que dice Ustedes solos Todo el José Hernández Y como dice Tinku Tinku Y llegaste con el sol de la mañana Y impulsaste la maldita madrugada Compartimos lo prohibido Con miradas Y el amor clavó su nada y se marchó Tinku Y dice que es un amor prohibido Sé también que en esta vida hay caminos Que te cruzan y te inclinan la balanza Todo este amor que estás viviendo Que lo cuidas Que lo amas Que defiendes Y te gritan Que te entregues Que lo niegues Al destino Y todo el mundo con las manos arriba señores Que fiesta bonita Que fiesta bonita Y como canta la tribuna Y Rivo Rivo Gracias en hasta cualquier momento Un abrazo inmenso Me parto de toda la calle Que tengan un festival hermoso Hasta siempre Jesús María Chau, chau, chau Con toda la fuerza del folclore Y así se sintió Estallando el Martín Fierro Con toda la buena onda De los chicos de la callejera Muchas gracias